Vamos a hablar hoy a lo cubaneado. ¿Qué se dice en las calles cubanas en el día a día? ¿Cómo habla el cubano de a pie? ¿Qué? ¿Qué hola mi Emma? ¿Qué hola mi gente? ¿Cómo está la jugada en el día de hoy? Espero que se encuentren súper en talla. Antes de pasar a me odio de este arroz con pollo, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Suscríbete que es súper gratis, súper, súper fácil. Acá abajito en el botoncito rojo, dame like, dame like y dame like y dame like. Y por supuesto, comparte este videíto con toda la comunidad youtuberística para que no se pierda el contenido de Dayden. Y ahora sí, vámonos para el Tucutún. El cubano dice, acere que hola, que bolero, ¿cómo está todo el mío? Si el cubano pues no quiere ir solo a alguna parte, simplemente te dice, es mío, hazme la pala, hazme tú. Si algo está muy fácil, pues este es pan comido. Y si simplemente pues tienes malas calificaciones en la escuela, eres un ñame con copata. Si al cubano todo le va bien, pues te dice, tú estás fresa, tú estás dara, tú estás rico. Si al cubano le va mal, te dice, ñah, la jugada está apretada. Si se levanta de mal humor, ni me mires boicando con el moño virado. El horno no está para pastelito. El cubano no tiene novia ni novio. El cubano tiene jeva, jevo, jevito, jevita. El cubano no se enfada. Te digo algo. El cubano se empinga, se emperra. Cuando hay dinero, el cubano tiene las balas. Y cuando no hay, no, compadre, que estoy pasmado. Si hay algo pendiente, el cubano no te dice, ay, es que yo tengo algo que hacer. El cubano te dice, tengo que matar una jugada ahí. Tengo que matar una acción. Cuando algo no tiene solución, ni te tiene el mío, que es por gusto. Para decir que el cubano está en su mundo, simplemente se dice, mira este. Está en su talla. El cubano no te hace el amor. El cubano te la da con maldad. Te la da con el bastón de Benny. O con la billa en cinto. Así. No, es una canción, es una canción. El cubano no va a trabajar. El cubano va a pinchar. El cubano borrada. Si algo simplemente no te importa, el mío estás al berro. Anda sin yoki, sin yaqui y sin pelotica. Dios, me cogió la punza escuajero. Si hay quien no llegó a la cita, te dejaron quemado el mío. Si estás fanfarroneando y diciendo mentiras, estás inflando. Si te estás quejando mucho, hay hora pa' maternidad. El cubano no baila. El cubano guachinea y con la punta de pie. Y la frase. ¿Qué más dice el cubano? Pues por supuesto es... ¡Y esa! Esto se puso de... Y pues nada, que la puedes usar en muchísimos contextos. Este video está bueno con... Oye, sí, le tiraste con la huevo andando. Y por supuesto, para despedirse, el cubano te dice... ¡Chao, pescado! Y a la vuelta picadillo. El mío, nos cogemos otro día que vamos bajando. Mi es más, voy con Beba, nos vemos. Pero no te me voy a dejar ahí todavía el videíto que voy a estar nominando a cuatro paisanas mías. Te voy a dejar por aquí abajito sus canales y seguramente alguna de ellas se empuye a hacer este videíto. Así que pásate por ahí en unos días y seguramente te divertirás cantidad. Los canales en cuestión son Yucy Vlogs Cuba. Cubana, paisanísima, hermosísima que aún está en la isla y te hace videítos del día a día de Cuba. Conmigo Susanne Vlogs. Una hermosa cubana que vive en Eslovenya y también pues te hace unos vlogs súper comiquísimos. Yulava sin más una cubanísima que en su canal te ofrece muchísimos trucos para mirar... El cabello. Y a otra paisana hermosísima llamada Yuli Time. Es toda una belleza. Te convido también a que hagas este tag de hablando a los cubanos, a los reparteados. Espero que se hayan disfrutado muchísimo este video. Y pues nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!